Bienvenidos a su sección, amigos, Educando la Mirada. Hoy citaremos una de las pinturas más famosas de la historia del arte universal, la Mona Lisa. Primero, ¿quién es la Mona Lisa? ¿Quién era el personaje? ¿Por qué tanta controversia? ¿Cuál es la magia? Bueno, la Mona Lisa para algunos era Ginebra Benchy, para otros Constanza Dávalos. Algunos han llegado al colmo de decir que era Leonardo Mujer, pero definitivamente en la historia y en la historia del arte más, hay que ir a la fuente primaria. Y Giorgio Vasari dice que ella era Madonna Lisa del Giocondo. De ahí abreviando viene Mona Lisa o la Gioconda. Tres elementos son claves en el valor de esta pintura. Primero, la sensación de perspectiva, que es un logro renacentista. En el Renacimiento se logró con la perspectiva cónica, que las cosas que están delante se vean delante, empequeñeciendo el paisaje detrás. Segundo, la composición piramidal o triangular, que le da un equilibrio perfecto a la pintura, en el caso de la Mona Lisa, igual que en la Virgen, el Niño y Santa Ana. Y en tercer lugar, para mí, lo que más construye la magia es el esfumato. El esfumato, que es el esfumato, es una división infinitesimal de la forma. O sea, la piel de la Mona Lisa o de la Gioconda nos da la sensación de que está como si fuera hecha en vapor, difuminada. Y Leonardo lo logra con veladas, como si él hubiera pintado millones de puntos que solo pueden ser vistos por un microscopio. Y eso crea una difuminación. De ahí viene el misterio de aquella sonrisa, una mujer que no tiene cejas. Y que el paso de la sombra a la luz en su rostro es casi imperceptible.